El caso de Eufemia Reyes es un caso en donde ellos acababan de perder a su hija. La hija acababa de dar a luz hace unos meses y quedó este bebé. Negligencia médica. Es muy lamentable perder un hijo, perder un familiar y no saber qué sucedió con ese familiar. Ella era una muchacha jovencita, pues yo no pensé que le iba a suceder eso. Me llamó mucho la atención ver al niño en una bañera para bañarlo, como para dormir en el día. No tiene cuna. Necesita una cuna también. Entonces, lo primero que empezamos a tratar de buscar fue esa cuna. Y esa cuna llegó, nos llama alguien, nos dice que quiere anónimamente darle una cuna, una silla de comer y una ropita. Muchas gracias y el programa brilla por ti. Te doy las gracias también porque por medio de ellos fue la persona, vio y Dios le tocó el corazón. La señora Fema se puso muy contenta, muy alegre y nosotros también porque cada vez que tú recibes una llamada de alguien respondiendo al programa, las emociones de todo el grupo de producción es inexplicable. Es decir, oye, estamos haciendo una labor que realmente la gente está respondiendo y esa es la gratificación de este programa, sentir que la gente responde, que la gente te escucha y que la gente está viendo que esas necesidades que tú traes al programa, a la pantalla, son atendidas. Le estamos dando una cuna que le va a dar la facilidad a este bebé de dormir cómodamente, la silla para que le den de comer, pero también necesita comida. Necesita poder alimentarse, no solamente el bebé, sino los demás nietos que quedan a cargo de la senofemia y su esposo. Entonces, si estamos viendo este programa, por favor, no se olviden también de esas otras cosas que ella solicitó y que puedan seguir viendo en la página de brillaporti.com, donde van a ver la lista de cosas que requiere la senofemia y su familia para poder seguir dándoles ayuda que va a cambiar la vida de ellos.